Yo estudié una carrera tecnológica, en este caso Ingeniería de Telecomunicación, porque en aquel momento tenía muchas salidas profesionales. A mí siempre se me habían dado muy bien las matemáticas, la física, las asignaturas de ciencias me resultaban un reto. El tener que resolver un problema, el tener que llegar a solucionar algo, siempre me resultaba retador y más motivador que otras asignaturas de letras. En este caso, también creo que tuve la suerte de que nadie me dijo que no pudiera hacerlo, nadie me frenó para estudiar una carrera tecnológica. Sentí siempre mucho apoyo en mis posibilidades y mucha confianza de los demás y eso me repercutió en la confianza en mí misma. Nadie me dijo que no pudiera hacerlo y lo hice. Y yo os invito a que lo hagáis, porque podéis hacerlo y porque las carreras tecnológicas os abren la posibilidad, desde la tecnología, mejorar cualquier ámbito en el que os toque desempeñar vuestro futuro laboral. En mi caso, en la Administración Pública, pero en cualquier sector las TIC tienen un papel fundamental. Así que yo os digo que sí podéis hacerlo. Gracias. 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 Gracias.